70 años después de la guerra civil en España, este sigue siendo uno de los episodios de más honda repercusión internacional de la historia del siglo XX. El mundo se convulsionó con la tragedia española. En defensa de cada bando, acudieron gentes de lejanos países. En las filas del ejército nacional lucharon decenas de miles de soldados venidos de Marruecos, los Moros. Utilizados como punta de lanza del ejército de Franco, la fama de la combatividad con que se empleaban en la batalla pronto les granjeó una siniestra aureola. ¿Quiénes eran estas tropas africanas? ¿Cuál es el origen de su leyenda negra? Al frente de una de estas unidades se encontraba un militar cuya reputación de valor corría pareja con los métodos expeditivos que a menudo empleaba con el enemigo. Era Mohamed Ben Mishan, el general Moro. En los inicios del siglo VIII, la península ibérica fue invadida por tribus procedentes del norte de África, que a sí mismas se denominaban Mauris, de donde deriva la palabra Moro. El conflicto de ocho siglos, denominado en España Reconquista, y la posterior ocupación española de lugares de gran valor estratégico en el litoral de la costa marroquí, favorecieron en el inconsciente del español el temor y el recelo ante los vecinos del sur. De esta manera nace en España el mito a los temidos moros. Cuando hablamos de los moros, evidentemente nos estamos refiriendo a ese imaginario colectivo y cultural español. No es lo mismo hablar de los moros que hablar de los árabes, tienen un significado completamente distinto. Claro, seguimos con la imagen de la reconquista, cuando realmente lo de la reconquista es una forma de llamar a la relación que se entabló, o a la ocupación de una serie de territorios. Y a lo mejor el término no es el más apropiado. Tenemos después relaciones de la expansión de reinos españoles a lo largo del Mediterráneo. Si nos centramos en el siglo XIX, estamos en una época en que se alimenta mucho el tema de la mitología de los moros. Estamos en una época en que España ha perdido buena parte de su imperio americano y tiene que mirar hacia otras zonas como lugar de expansión. Entonces se mira hacia el Pacífico y se mira evidentemente por proximidad el norte de África. Y tenemos que esperar a los años 1907, segunda década del siglo, para que el tema de los moros y el tema de la guerra de África vuelva a llegar a la gente española en general. Lo que pasa es que con un cambio absolutamente radical, si en el siglo XIX hay una visión positiva de a dónde puede conducir esa campaña en el siglo XX, lo que son las clases populares, lo que es el proletariado, la clase media-baja, tiene una imagen muy negativa de esa campaña. En 1911, el rey Alfonso XIII ordena al general Damaso Berenguer la creación del primer grupo de fuerzas marroquíes, como ya venían haciendo otros países que utilizaban tropa indígena en sus ejércitos coloniales. El nuevo cuerpo se funda en la ciudad norteafricana de Melilla y aunque el alistamiento al principio es tímido, pronto se organizan tabores de infantería y escuadrones de caballería en otras plazas bajo soberanía española, como Tetuán o Villa Sanjurjo. Al principio, estas fuerzas marroquíes despertaron el recelo de los mandos españoles, pero pronto se comprobó lo acertado de esta medida, ya que estas tropas conocían perfectamente el terreno. Además, la sociedad española se liberaba del desgaste político que suponía que cientos de sus hijos murieran en tierras africanas. El cuerpo de fuerzas regulares indígenas se crea el 30 de junio de 1911. Anteriormente había unidades de carácter indígena en el protectorado y sobre todo la milicia voluntaria de Ceuta y dado sus buenos resultados dentro del sistema operativo del Ejército Español en el protectorado, se entendió que era necesaria una unidad similar en la zona oriental de Melilla. El detalle más importante es que fue una unidad indígena, pero con un porcentaje de soldados españoles y de mandos intermedios peninsulares. El cuerpo de regulares y otras unidades indígenas como las jarcas y la mejala del sultán se van a nutrir de hombres en las cabilas leales a España. Estos eran los herederos de los llamados mogataces o moros de paz que desde siglos antes venían sirviendo en el Ejército Español. El componente europeo de oficiales y tropa reforzaba la confianza en estas fuerzas. Se introducía el encuentro, digamos, de dos culturas o dos modos diferentes de vivir y de entender lo que es la milicia. El indígena, que algunos incluso tendrían dificultades para entender perfectamente al mando que era español y que hablaba castellano, y que se solventaba porque el mando que iba a estas unidades era seleccionado. La mayoría de ellos aprendieron o sabían el arabía o el cherja para poder entenderse con la gente y luego además estaban muy identificados con las modas y costumbres del personal indígena y de aquellos que se entregaban en las Fuerzas Armadas Españolas. Los acontecimientos en la zona de influencia española se precipitan en 1921. Bajo el mandato español se encuentran algunas de las tribus más belicosas de Marruecos, como los Benio-Riaguel, que instigados por el cabecilla Abdelkrim se han alzado en armas proclamando una república independiente en el Rif. El comandante general de Melilla, general Silvestre, belicoso y temperamental, se lanza a la pacificación de esta zona del protectorado por la vía de las armas, aunque los informes de sus espías lo desaconsejan. España administra un territorio muy agreste, árido y montañoso, pobre en agua y otros recursos. Además, la guarnición española en la zona de Melilla está muy dispersa, mal equipada y no cobra desde hace meses sus salarios. De los 25.000 hombres que componen la comandancia, 6.000 son indígenas y están esparcidos en un centenar de pequeños blocaos, a menudo desabastecidos de munición durante semanas. El avance de Silvestre desencadena el llamado desastre de anual, que supone la caída de todas las posiciones de la comandancia general de Melilla. Esta se convierte en una de las más dolorosas derrotas del ejército español. En esta acción, las fuerzas marroquíes al servicio de España jugaron un papel crucial cuando desertaron y se pasaron al enemigo. Si pensamos lo que ocurre a partir de 1921 con el desastre de anual, pues nos encontramos con un problema importante, que es el caso de deserciones y de traición en una coyuntura muy especial para España. Es la operación del general Silvestre, ciertamente mal planificada, pero el resultado de que mueran como resultado de la operación y en la caída de todas las posiciones desde anual a Melilla, unas 8.000 españoles, pues en ello desde luego tiene que ver el hecho de que una parte de las tropas irregulares se hayan pasado al enemigo. Se pasan en anual, las tropas irregulares que tiene Silvestre son las encargadas de cubrir la retirada y en esa coyuntura se van a ocupar de cerrar el paso y ametrallar a los últimos españoles que tratan de salir de ahí y luego ocurre también en una serie de posiciones en la dirección hacia Melilla donde también hay un caso de traición. El caso es que sin embargo de las tropas de refuerzo que llegan para socorrer a Melilla hay dos tabores de Ceuta y podemos pensar que ciertamente el gobierno español mantenía la confianza, pero tenemos que pensar también que es que no hay otro recurso, lo que hoy llamamos fuerzas de acción rápida por hacer un símil, pues en aquel caso, en aquella coyuntura serían los regulares y sería la legión y estos son muy pocos miles de hombres. Por lo tanto, la confianza ha bajado pero tampoco hay otra tropa apenas a la que se pueda recurrir. En 1897 en el Aduar de Mazuza una aldea cercana a Melilla nace Mohamed Ben Misián hijo de un importante caíd conocido como Misián el Bueno. La legendaria trayectoria de este hombre comienza cuando ante el rey Alfonso XIII de visita en la zona resuelve un problema de matemáticas en la escuela. El rey lo apadrina y como el niño desea ser militar Alfonso XIII manda que se modifiquen las ordenanzas de la Academia de Infantería de Toledo para que pueda ingresar por primera vez como cadete un musulmán de origen marroquí. A partir de ahí dará comienzo la carrera militar de Ben Misián que le llevará a las más altas graduaciones en el ejército tanto en España como en su Marruecos natal. Mientras en Melilla la bella ciudad norteafricana cunde el pánico. Las jercas de Abdelkrim están ya en Nador. La caída de la ciudad parece inminente. No hay tropas para defenderla y la población presa del pánico se refugia al abrigo de las murallas. Ante la gravedad de los hechos el rey el rey designa al prestigioso general Sanjurjo curtido en la guerra de Cuba para que acude en auxilio de la plaza. Sanjurjo desembarca con dos tabores de regulares venidos de Ceuta y con el recién creado tercio de extranjeros cuerpo más tarde conocido como la Legión. La llegada de estas tropas anima a los defensores de Melilla que a partir de ese momento emprenden la reconquista del territorio perdido a costa de numerosas bajas entre las tropas amigas indígenas. Tras la desbandada y la deserción en anual las tropas leales por fin se han reagrupado y luchan con gran valor derrotando a un enemigo muy superior. En septiembre de 1925 una flota de invasión española llegada desde Ceuta y Melilla emprende el primer desembarco moderno de la historia en la Bahía de Alucemas. 18.000 hombres muchos de ellos tropas de regulares marroquíes con apoyo de artillería naval y carros de combate atacan el corazón del territorio sublevado de Abdelkrim en el centro del Rif defendido por 40.000 hombres levantados en armas muy motivados pero con escasa instrucción militar. los cabileños son finalmente derrotados en buena medida debido al uso de gas y perita por parte del ejército español. En estos combates las tropas leales indígenas demostraron un enorme arrojo ocupando posiciones como el monte Gurugú decisivo de cara a una ofensiva que perseguía acabar para siempre con la amenaza nacionalista rifeña. en 1921 Ben Misian cae herido en los combates de Igeri Ben pero se repone y puede participar como comandante en las operaciones en torno al desembarco de Alucemas. Durante su convalescencia en el hospital de Melilla va a conocer al teniente coronel Franco estableciendo con él una amistad que durará ya toda la vida. Antes de la guerra civil hay precedentes claros de utilización de fuerzas indígenas en España. En primer lugar estaría el de diciembre de 1930 cuando hay un pequeño movimiento militar pro-republicano para derrocar la monarquía de Alfonso XIII. En segundo lugar tenemos el agosto de 1932 con la Sanjurjada pero dado que la Sanjurjada termina rápidamente en Madrid en Sevilla y más aún en otros puntos de la geografía española pues las tropas no llegan a desplazarse. En consecuencia tenemos que esperar a la revolución de Asturias para que fuerzas indígenas realmente desembarquen en territorio español. En la campaña de Asturias han intervenido dos tabores de regulares su papel ha sido efectivo en tareas de represión de fuerza militar armada y de civiles indefensos y aunque lo cierto es que en la represión participa la Guardia Civil participa en fuerzas de asalto participa el tercio en el imaginario de la izquierda la utilización de un ejército colonial pues va a ser muy alimentada a partir de la campaña electoral del 36. En 1936 ganan las elecciones generales una coalición de izquierdas que agrupa desde republicanos moderados hasta anarquistas. La fractura social en España se ahonda y crece el clima de enfrentamiento civil. La facción más conservadora del ejército comienza los preparativos de un golpe de Estado contra la República. El ensayo general lo realizan en las maniobras militares del Llano Amarillo cerca de Tetuán. Los conspiradores Mola, Franco y otros creen llegado el momento de asestar lo que supone un golpe de Estado muy violento pero certero y breve. Se tiene la convicción de que casi todas las unidades se van a unir al alzamiento. por ello el 17 de julio estalla la sublevación primero en Melilla después en el resto del protectorado. Ben Misian se une a la conjura y participa activamente en ella desde el primer momento. El 17 de julio recibe la orden de atacar y capturar la estratégica base de hidroaviones de El Atalayon en las inmediaciones del poblado Benyensar cuya guarnición no se ha sublevado. Bueno, hay que decir que se hizo una muy buena captación se les ofertó una serie de prerrogativas se les avanzó una serie de pagas hay que pensar que en aquella época esta zona del protectorado español estaba muy subdesarrollada vivían en cávilas prácticamente no tenían recursos el verse con unos recursos con un sueldo por decirlo así fijo cada mes el tener una serie de particularidades como era que se le daba aceite azúcar es decir recursos de primera que en aquella época no tenían pues hizo que ya me parece que fue en una semana había algo así como 1700 alistados o sea todo ello se hizo pues por una buena captación y por los por los alicientes de tipo económico que se les estaba ofertando La tarea de la recluta se convierte en un objetivo prioritario para el ejército franquista los funcionarios españoles se apresuran a alistar el mayor número de soldados posible este encargo se le hace a Weber que era responsable de asuntos indígenas después llegó a ser alto comisario y este hombre conocedor profundo de la mentalidad del marroquí pues se pone en contacto directamente con los caídes de cada una de las cávilas y de los poblados y por otro lado con los jefes de las cofradías religiosas esa campaña inmediatamente da su fruto porque hay un caldo de cultivo efectivo que es que ha habido dos años o tres de sequía y hay una hambruna profunda en el rift por eso por eso se produce alistamiento tanto mayoritariamente son de la zona española pero también de la zona francesa y de otras colonias francesas próximas de los cerca de 70 mil marroquíes alistados al ejército nacional muchos acudieron a la llamada de la guerra en consonancia con la tradición belicosa que era habitual en sus cabilas rifeñas otros por un deseo de combatir al ateísmo enemigo de las religiones que a su parecer se había instalado en España aquella masa de hombres hay que hacerla pasar a la península para consolidar la sublevación esto plantea un grave problema pues casi toda la flota es leal a la república la solución que se adopta es el transporte de pequeños grupos de soldados en aviones de esta manera se produce el primer puente aéreo de la historia todo el esfuerzo de la aviación alemana al servicio de Franco no es suficiente para pasar el número de tropas necesarias para emprender la ofensiva en Ceuta se agolpan varios miles de regulares y legionarios esperando cruzar el estrecho el 5 de agosto parte un convoy hacia la península compuesto por cuatro mercantes y un cañonero el riesgo es muy alto porque el estrecho está constantemente vigilado a media tarde sale el convoy bajo la atenta mirada de Franco que observa desde el boteacho durante la travesía los mercantes son atacados por el destructor Alcalá Galeano pero la acción del cañonero Tato y de la cobertura aérea franquista hace desistir de su ataque al buque republicano el convoy arriba al puerto de Algeciras el número de tropas desplazadas es de sólo 1.600 hombres pero el efecto psicológico es enorme en el bando sublevado el 14 de agosto el comandante misián pasa en avión con su tabor de regulares a la península desde ese instante se incorpora a la toma de importantes poblaciones en Andalucía y Extremadura mostrando sus hombres unas cualidades de fiereza y arrojo en el combate que les crean una fama de temibles con el grueso de tropas africanas ya en la península se organizan columnas de ataque ligeras pero con mucha capacidad de maniobra comienza entonces el avance imparable hacia el norte es la conocida marcha sobre Madrid que pretende tomar la capital sin dar capacidad de organizar la defensa a las fuerzas republicanas las tropas marroquíes van a ser muy importantes en la primera coyuntura de la guerra civil española esa fase que llamamos la marcha sobre Madrid realmente son importantes de julio a noviembre del 36 luego su papel va a ser mucho menos significativo bien es cierto que unos 60.000 marroquíes combaten el ejército de Franco pero que es un número que se podría haber cubierto con el nuevo ejército que se está creando en la España franquista sin embargo en julio de 1936 forman parte de esa punta de choque del ejército de África que va a pasar en barco a la península y en un momento de incertidumbre en un momento en que el ejército español apenas interviene pues son fuerzas que permiten el avance por Andalucía por Extremadura por Toledo y llegan hasta las puertas de Madrid y ahí los pocos miles de fuerzas que integran los tabores pues son muy importantes junto a las tropas del tercio de extranjeros el avance del ejército de África se desvía en su marcha sobre Madrid para entrar en la ciudad de Toledo donde participa en la liberación del antiguo Alcázar del asedio al que he sometido desde hace dos meses los regulares con el comandante misián al frente libran en las calles y plazas de la ciudad imperial encarnizados combates en su avance las tropas de misián ocupan el hospital de la ciudad donde ejecutan a los heridos republicanos que allí se encuentran finalmente los nacionales entran en las ruinas del viejo edificio convertido ya en un icono de la España franquista a principios de noviembre las columnas que partieron de Sevilla llegan a Madrid en lo que se prevé una conquista rápida de la capital pero el avance se detiene en la ciudad universitaria donde se libran durísimos combates los regulares cargan una y otra vez sufriendo numerosas bajas se combate cuerpo a cuerpo el propio comandante misián es herido de gravedad en una pierna y debe ser evacuado del frente el ataque a Madrid fracasa y la ciudad se convierte en un símbolo de la resistencia al embate de las tropas franquistas dirigiendo el llamado ejército de África se encuentra el coronel Juan Yahweh un hombre severo con el enemigo en sus columnas junto a las tropas marroquíes marcha también la legión un cuerpo de reciente creación pero con una fama de dureza y valor muy acreditada en las campañas de pacificación de marruecos si Kei Podellano en las charlas desde Radio Sevilla les dice a los republicanos que esperan en los pueblos que pueden ser ocupados que para allí van fuerzas moras a violar y asesinar a sus mujeres en el campo de la izquierda ocurre lo mismo la propia pasionaria habla del peligro que se cierne y de la violencia de esas tropas y habla de las muchachas y de las mujeres españolas que pueden ser violadas en la zona republicana si las tropas de Franco llegasen a entrar la noticia de que hay en España un ejército colonial compuesto en su mayoría por marroquíes recorre todos los frentes esto siembra el miedo y la confusión en las fuerzas republicanas que comprueban en sus propias carnes la dureza que emplean estas tropas un convoy de los primeros grupos regulares que llega a un cruce ferroviario como en la medida del campo bajan los regulares y inmediatamente se desmanda se desmanda de tal manera que no le queda más remedio al comandante del Tavo que diezmar o sea uno de cada diez fue fusilado la tropa marroquí debió pensar que en la península se podían emplear los mismos métodos que eran habituales en sus cabilas estos actos de pillaje fueron siempre reprimidos con dureza sobre la marcha aunque algún mando pudiera dejar a sus hombres sin vigilancia dos mujeres jóvenes españolas han sido detenidas por una circunstancia que desconocemos estas dos chicas son interrogadas por Belmissian a una de ellas la encuentra pues un carnet sindical en la camisa y el sin más la lleva a un colegio donde están acantonadas las tropas y se las entrega pues para que hagan con ellas lo que quieran es decir para que las violen en grupo y después pues las maten y en el momento de la supuesta entrega de estas dos chicas el periodista norteamericano dice haberle dicho a Belmissian pero que locura es esa y el otro pues le dirige una sonrisa sardónica y le dice que no se preocupe que pasadas cuatro horas pues estarán muertas y habrán sufrido poco pero estamos hablando de información de prensa no suficientemente contrastada y que no sabemos hasta qué punto todo aquello fue realidad por todo el frente se cuentan sucesos espeluznantes atribuidos a los moros decapitaciones mutilaciones robos y saqueos lo cierto es que estos hombres que avanzan entre el unular de sus gritos y sus cánticos guerreros son expertos en golpes de mano nocturnos en los que siempre devuellan a los centinelas enemigos en estos casos donde un estadio guarda yo con las mujeres hay 80 o 90 mujeres ahí encerrado hay que comer darle todo está cuidado con ellos para que no les toca a nadie las mujeres aparte aparte o una sección un cable sin un soldado está guardando esas mujeres para que no les toca a nadie nada y como toca alguna cosa la fusión la fusión franco franco le matan a causa de estas acciones las tropas marroquíes son odiadas en el bando republicano y cuando alguno de estos hombres es hecho prisionero se le ejecuta rápidamente sobre el terreno son fuerzas violentas son fuerzas que saquean son fuerzas que en ocasiones cometen violaciones pero tengamos en cuenta que dentro del ejército franquista va a haber un intento de control de lo que está ocurriendo y que ese tipo de cosas que cometen los llamados moros también los cometen soldados de los otros dos ejércitos y por lo tanto atribuir a los moros la violencia principal de la guerra civil pues sería una injusticia enorme ¿cómo era la vida diaria de esta tropa indígena marroquí? a través de diversos testimonios se puede reconstruir las particularidades de la vida cotidiana de una de estas unidades de regulares normalmente el soldado indígena era una persona dura por las situaciones de su vida cotidiana estaban habituados a la dureza de las cávilas la moral la podemos sin lugar a duda decir que era muy alta la formación para el combate pues era digamos superior al resto de las unidades por eso porque ya tendían tenían unos antecedentes venían a la hora de alistarse con formación militar todos ellos normalmente eran buenos tiradores le gustaba jactarse de sus hechos es decir no tenían podemos decir no tenían miedo digamos que eran unidades en concreto y hablando en términos generales con muy alta moral para el combate el estado mayor de franco gran conocedor del carácter de estas tropas supo cuidar desde el primer momento todos los aspectos inherentes a su condición de musulmanas desde la gastronomía hasta los oficios religiosos se perseguía con ello la fidelidad de una tropa vital y evitar así las deserciones el personal indígena pues se le respetaba sus costumbres y tenían sus locales específicos y sus modos y maneras pues eran aceptadas por los demás que eran de origen español y aparte de eso aparte de ese tema se procuraba que ellos se sintieran como indígenas es decir la indumentaria pues no se le dio la específica de las unidades españolas sino que se adaptó a las costumbres de la indumentaria que utilizaba el indígena bien en su vida diaria sin ser militar o bien cuando formaba grupos y hacían rafias en un momento determinado para combatir a supuestos enemigos o ladrones o lo que fuera los musulmanes contaron desde el principio con lugares de esparcimiento solo para ellos donde tomar el té y escuchar su música existían los llamados bacalitos pequeños puestos ambulantes donde se encontraba prácticamente de todo los matarifes de reses según el rito musulmán y algunas peregrinaciones organizadas a la meca fueron otros tratos preferentes dados por los mandos se tuvo especial cuidado en la atención a los heridos y mutilados para ello se construyeron los llamados hospitales y residencias para moros con todas las atenciones de una retaguardia que veía en estos hombres a sus mejores soldados la existencia de capellanes y faquíes en la unidad pues también le daba un carácter por decirlo de una manera solemne a la permanencia de estos elementos musulmanes dentro de la unidad tenían el faquí para su asistencia personal estaban encargados de prepararle bueno todo el ritual que lleva el enterramiento de un musulmán todo lo tenía en cierto modo garantizado la guerra avanza de forma implacable en todos los frentes en marzo de 1937 los nacionales lanzan una gran ofensiva sobre el norte para hacerse con las fábricas de munición y las importantes siderurcias que suministran a la república el acero para mantener sus opciones de victoria esta campaña larga y dura se resuelve cuando en octubre de ese año todo el norte cae en el bando nacional en ese momento la guerra comienza a decantarse ya por un bando en estos combates aparece de nuevo Mohammed Ben Mishan repuesto de sus heridas en el frente de Madrid es ascendido al empleo de teniente coronel y ostenta el mando del tercer grupo de regulares de Ceuta cuando venía yo tenía 18 años el año 37 yo estaba aquí en el cuarcel después fui a España cuando marcha a España y contra octavo mío Jarama y quedamos dos días en Jarama con la compañía y retiramos el bengarrón después ya se generamos dejan coroni Mishan el tiempo hizo coroni nada más pero el mando lo generan ya se van el terwén después llamamos al general Mishan para nosotros y seguimos así y llegamos al Pedra Juliana el Pedra Juliana ahí el rey yo yo el frente se traslada a tierras aragonesas en un intento de los nacionales del llegar al mar y cortar a la república en dos tras la toma de Teruel el frente aragonés se desmorona y comienza a cundir el desánimo en el bando republicano en el invierno de 1938 se registran las temperaturas más bajas de toda la contienda con menos de 20 grados bajo cero déjame de frente frente es hambre el sábato sale el trigo así el sábato el trigo porque no puede quitar el sábato está el bim apegado a la bargata encontramos sacos de dinero de plata y de todo pero no puede cogerlo ya sabes que te vas a morir ahí venga frente es ha muerto mucha gente como chinch y los fusiles como canes atirados tras la llegada al mediterráneo por Vinaroz el ejército de Franco avanza en dirección a Valencia en el camino se interpone la ciudad de Castellón que es tomada tras una durísima lucha casa por casa y a la bayoneta por las tropas de Ben Misian la república intenta desesperadamente evitar esta tenaza mortal y para ello realiza en verano una ofensiva de distracción cruzando el río Ebro el empuje inicial se agota y Franco toma la contraofensiva produciéndose la más larga y sangrienta batalla de toda la guerra civil en estas operaciones el teniente coronel Misian se distingue en la toma de los inaccesibles peñascos de la Sierra de Cabals en la conquista de estos roquedos y en medio de fortísimos combates las tropas legionarias y moras pierden a 7000 de sus hombres la guerra se precipita hacia un inexorable desenlace ascendido a coronel Ben Misian Misian manda la primera división de Navarra con la que tomará parte en la campaña final de Cataluña interviene en la toma de Manresa y en la entrada en Barcelona en enero de 1939 todavía su unidad será enviada al frente de Toledo donde se rinden en masa los soldados republicanos el 19 de mayo Misian participa al mando de sus fuerzas en el desfile que con motivo de la victoria franquista se produce en Madrid las unidades regulares son las más condecoradas del ejército español y además se produce en un periodo de tiempo relativamente corto las unidades regulares no llegan a 100 años de su creación y tienen una participación muy intensa durante las campañas de África y en la guerra civil española con la circunstancia de que durante la guerra civil española se crean nuevas unidades regulares y luego también el hecho de ser lo más condecorado es por la forma de ser de soldado indígena que es un soldado valiente que le gusta el combate y no tiene miedo a luchar cuerpo a cuerpo y como estuvo en todos los frentes ha habido y por haber en diferentes campañas pues tuvieron muchas bajas y hubo muchos actos heroicos con motivo de condecoración en cuanto a las bajas pues en la guerra civil si no recuerdo mal hay más de son me parece 12.000 bajas y más de 30.000 heridos es decir que es un es un palmarés digamos muy muy elevado de lo que se produce del total de bajas que se producen en este continente desde el fin de la guerra civil hasta 1956 fecha de la independencia de Marruecos se vive la edad de oro del protectorado español España es la potencia protectora de una parte de Marruecos en la zona norte con importantes ciudades y plazas como Tetuán Ceuta o Melilla además España mantiene en la bahía de Alucemas y alrededores peñones e islotes estratégicamente situados en la costa el protectorado está gobernado por un alto comisario cargo de confianza que supone en la práctica un premio y que recae siempre en un militar africanista muy afecto al régimen del general franco tal es el caso del general Enrique Varela que hizo la mayor parte de su carrera en el cuerpo de regulares el protectorado supone una escasa fracción del territorio marroquí un 5% del total del país con menos de un millón de habitantes dedicados en su mayoría a la agricultura al pastoreo y al pequeño comercio sin embargo hay acuartelada una guarnición de 70.000 hombres la mayoría en unidades indígenas estas unidades mantienen como un recuerdo de los tiempos pasados todo el exotismo de las unidades coloniales Franco recompensa a estos soldados norteafricanos eligiendo como guardia de honor para sus apariciones públicas un escuadrón de caballería marroquí popularmente conocida como guardia mora esta unidad hará las funciones de escolta en desfiles y actos de representación de la jefatura del estado hasta la independencia del marruecos español sin embargo son las bandas de música de los grupos de regulares conocidas como nubas las que mejor representan este sueño colonial las nubas constituyeron la verdadera alma marroquí del cuerpo de regulares tanto por lo colorido y exótico de sus uniformes como por la vistosa celebración de sus desfiles el final de la guerra supone para Ben Misian el ascenso a las más altas esferas del estamento militar caso único en la historia del ejército español capitán general en La Coruña y más tarde en Canarias Franco premia así a su viejo amigo hay una anécdota sabemos que esta es auténtica del todo y hace referencia al matrimonio de una de sus hijas con un español sobrino de Martín Artajo que ha sido hasta hace poco tiempo ministro de exteriores la boda no le gusta nada a Ben Misian y digamos que hay una ruptura familiar y luego entra el terreno de la argucia de Ben Misian cuando ya está en Marruecos pues invita a su hija y a su marido para reconciliarse que viajen a Marruecos y ellos son engañados la hija va a ser rápidamente secuestrada y su marido pues es expulsado del país la respuesta de Franco es de silencio y de no intervención y de respeto pues hacia quien considera su amigo con la independencia de Marruecos Ben Misian se convierte en el primer y único mariscal del ejército marroquí Ben Misian una vez que dirige organiza y crea las fuerzas armadas marroquíes pues va a tener un altísimo trato por el monarca a la guita que le premia finalmente de terminar su carrera como embajador en Madrid donde va a morir antes que Franco en la primavera del 75 los regulares fueron exactamente igual que el resto de unidades del ejército igual es que algunas unidades del ejército de la república fue barbarie generalizada yo digo la verdad yo fui un chaval la guerra muy mal muy mal muy mal ¡Gracias!